Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gustavo, buenas tardes. Bueno, a la vuelta al hockey. A la vuelta, después de un par de años que estuve parada, volví al hockey. Y volviste en un momento lindo al hockey del Valle porque están jugando un torneo, un campeonato, ¿no? Sí, justo entré en el momento de que nos incorporamos a la Liga, a la Liga del Sur, con muy buenos equipos, muy buenos torneos con los domingos que estamos jugando, así que muy lindo, muy lindo. ¿Ya van tres fechas? Ya vamos tres fechas. No están las últimas fechas del torneo del domingo 28, pero si no me equivoco vamos terceras. ¿Dónde fue el último? El último fue en Villegas. Y ahora la próxima es el último domingo de este mes de julio. Sí, exactamente. La fecha es en Rufino. Bueno, ¿cómo han estas tres fechas? Ya se han podido rozar con equipos que no lo hacían habitualmente y la cosa va bastante bien, ¿no? ¿Se van terceras? Sí, estamos jugando con equipos nuevos. Generalmente las chicas antes estaban compitiendo con la parte de Córdoba, Río Cuarto y San Luis. Esta es una zona nueva para todas, salvo los equipos de Rufino y algunos de la Baulaya, que ya hemos jugado, que los conocemos. Hay equipos que son muy fuertes, pero es todo muy parejo. O sea, la categoría y la forma de jugar es fuerte. Sí, lo bueno es que ahora juegan con las categorías de ustedes, que por ahí antes cuando hacían esos encuentros, a lo mejor vos no estabas jugando, pero había alguna chica de primera, alguna chica más joven, y ahí se complicaba. Exacto. Esto es categoría mamis. O sea, que todos los que jugamos en el torneo, en los domingos, es la categoría nuestra. Está bien dividida la zona por categorías. ¿Sentiste el parate? Sí, al principio sí. Se sintió, pero ahora ya estoy. Ya estoy. Fue un mes que me tuve que poner bien en preparar físicamente, y no, pero ya estoy. Inclusive te encontraste con una técnica que fue compañera tuya durante mucho tiempo, como es Eliana Roldán. Sí, fuimos compañeras dentro de la cancha. Hoy me toca tenerla como entrenadora. Es muy buena entrenadora, muy exigente. Me tengo que acostumbrar también a jugar con la técnica que vienen jugando las chicas. Yo venía con otra técnica y metodologías nuevas, pero el hockey uno lo lleva, así que va saliendo. ¿Jugás al medio campo y más vale arriba, no? Sí, estoy en la parte delantera de Huina, así que trato de meter goles. Bueno, Silvina, ¿has podido lograr algún gol en estas tres fechas? No, todavía no, pero ya lo vamos a intentar. En los entrenamientos salen y dentro de la cancha a veces se complica un poco más. Hoy vi un entrenamiento bastante largo. Y una hora hemos estado jugando, sí. Bueno, gracias por la nota y suerte, ¿eh? No, de nada. Gracias a vos.